Buscan crecer como empresarias. Un grupo de mujeres en Pérez de León se graduó del curso de habilidades empresariales que se brindó en la Casa de la Mujer por medio de un convenio con el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social, Proma PYME, del Ministerio de Trabajo. La intención es que las mujeres salgan adelante con diferentes ideas de negocios. En este caso tienen proyectos como servicios de comida, artesanías, costuras y demás. Nosotros a lo largo de la experiencia que tenemos de trabajar aquí hemos visto que las mujeres tienen muchísimas ideas de negocio, pero no tienen la capacitación que se necesita para establecerlo. Entonces gracias a estas coordinaciones logramos darles ese apoyo a ellas y que puedan emprender un negocio y poder independizarse económicamente. El curso duró dos meses y medio. Es muy intensivo porque es de cuatro horas por día, una vez por semana, pero son cuatro horas. Entonces las mujeres reciben bastantes conocimientos de todo lo que tiene que ver con el manejo de una pequeña empresa. Este tipo de capacitaciones se brindan una vez al año. Nosotros damos este curso como un seguimiento. Entonces es como por etapas, ¿verdad? Empezamos con la etapa de emprendedurismo, que es como un curso muy básico, ¿verdad? Y si ellas aprueban ese curso y el negocio tiene viabilidad, la anotamos para el siguiente paso, que serían habilidades empresariales. Entonces básicamente tendrían que apuntarse para emprendedurismo, ¿verdad? Para ya hacerlo todo el otro año. Eso sí, porque este año ya tenemos todo, ya todo ha finalizado. Con este tipo de iniciativas lo que buscan es que las mujeres tengan sus propios negocios y salgan adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!